Hola, buenas noches. Un saludo para ustedes acá en el piso y para toda la comunidad de la comarca y en especial para los ciudadanos del Partido de Patagones. Bueno, ayer se lo vio muy emocionado hasta las lágrimas. ¿Qué le pasó por la cabeza? ¿Cuántas veces soñó con ese momento? La verdad que yo siempre trabajé para mi pueblo y no perdía las esperanzas que algún día mi pueblo me reconociera y me diera la oportunidad de ser el intendente del Partido de Patagones. Por supuesto que esto no lo logró solo, sino con el esfuerzo mancomunado de todas las agrupaciones del peronismo, del PJ en su conjunto, movimientos sociales, sindicatos y gente que también a veces ideológicamente no piensa como nosotros, pero también nos acompañó, empresarios también, mayoritariamente trabajadores, jubilados. Este esfuerzo conjunto de haber logrado la unidad después de la interna, la verdad que fue algo que marcó un hito en la historia porque yo observé una unidad verdadera, franca, comprometida a que el camino era la unidad para poder llegar al triunfo. Y así empezamos a trabajar, que recuperamos el PJ, el presidente del Partido, compañero Cureti me entregó la llave. Pudimos reformular la sede, inaugurarla nuevamente, poder hacer un acto con mucha gente, haber logrado hacer una caravana exitosa para salir nada menos que a celebrar el aniversario del 17 de octubre de 1945. Y después una jugada que podía jugar a favor o en contra, pero hacer un acto político en una plaza corre sus riesgos porque si viene poca gente, uno se desinfla. Se pone en evidencia ahí todo lo trabajado. Y felizmente, bueno, el trabajo que hicimos con toda la militancia nos aseguraba que íbamos a tener concurrencia y la verdad que no hay palabras de agradecimiento más que agradecer y agradecer a toda esa militancia que se ocupó de arrimar compañeras y compañeros. Y la verdad que mis felicitaciones para ellos por el trabajo realizado en todo lo que ocurrió en la campaña porque hubo compañeros y compañeros que hicieron de todo, hicieron pasacalles, colocaron pasacalles, limpiaron el piso, limpiaron vidrios, hicieron de todo, la verdad, porque los recursos no eran muchos y había que hacer la campaña. Y se hizo. Y lo que más me dio fuerza fue esa unidad verdadera y franca, que sabíamos que había que ganar sí o sí el 22 de octubre. Y bueno, gracias al pueblo del Partido de Patagones que nos dio esta oportunidad, yo espero poder cumplir con las expectativas y poder resolver los problemas que aún no están resueltos, que un pueblo está esperando. ¿Qué rol jugó la figura y la gestión de Axel Kicillof en la provincia? Por supuesto que todas las sumatorias de todos los esfuerzos de un gobernador que dio muchas obras al Partido de Patagones, que por ahí nosotros no las supimos capitalizar porque eran obras provinciales, el intendente en eso fue un poco más astuto que nosotros. Pero bueno, llegamos, creo que el pueblo entendió que las obras no eran de la gestión, sino que eran de la provincia y eran de la nación. Entonces eso creo que la gente lo tuvo en cuenta. Y fue muy marcada además la diferencia entre la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia para con el propio Patagones, con un intendente de su mismo color político, que es la gestión de Axel con la de... Hay un antecedente que nadie se va a olvidar, que se venció el plazo de la prórroga de la ley 12.322, que otorga beneficios al Partido de Patagones, por ejemplo, la exención en ingresos brutos, el puesto inmobiliario, y muchos otros beneficios provinciales para el campo, el servicio, el comercio y la industria. Y se había vencido y le habían pedido la prórroga y no se logró. Pero perdió las elecciones y se derogó la ley, venció su plazo. ¿Quiénes fuimos los que la levantamos? Fue a través de la gestión de... Que fuimos junto con nuestro intendente, que todavía está, a ver si Kicillof hacía la prórroga. Y felizmente se logró en marzo o abril del año. Y bueno, ahora falta un año y ya vence nuevamente esa ley. Así que es tarea mía ya empezar a conversar con las autoridades provinciales para lograr la prórroga por lo menos 5 años más o lograr una ley definitiva para no andar cada 5 años pidiéndole a la provincia que nos atienda. Yo creo que ya tenemos derechos adquiridos como para convertirla en ley que no tenga que andar con vencimientos cada 5 años. ¿Y cuáles van a ser los primeros pasos a partir del próximo 10 de diciembre? Bueno, en primer lugar pienso que tengo que dejar que mis compañeros descansen un poquito, unos días, hacerle algún agradecimiento a ellos. Y tenemos que seguir trabajando porque nosotros queremos lograr que el presidente sea nuestro referente máximo. Yo vengo del Frente Renovador y mi aspiración es que el presidente sea Sergio Massa y para eso estamos trabajando. Hoy he hablado con algunos intendentes peronistas que son de la sexta sesión electoral para salir los candidatos a caminar también la sexta para lograr sumar votos para que llegue nuestro referente máximo, Sergio Massa, sea el presidente de los argentinos. Yo nunca dudé que no iba a ser. Yo siempre tuve esperanza porque lo conozco de cerca. Sé la capacidad de él, la fuerza y el coraje que tiene para luchar por lo que quiere. Así que estamos convencidos que va a ser el presidente. Hoy tener al gobernador de la provincia de Buenos Aires a nuestro favor y la intendencia se abre una esperanza para el partido de Patagones porque podemos lograr, sumado a lo que ya se ha hecho, que es mucho, seguramente nosotros vamos a poder también continuar con muchas obras que requieren en el partido de Patagones. Hoy hablé con la ministra de Gobierno de la provincia, ya pidiendo una audiencia con el gobernador, porque tenemos una situación salarial de los trabajadores municipales que ganan bajos salarios. No somos el único distrito de la provincia de Buenos Aires que tiene una situación atípica porque somos patagónicos. Tenemos que pagar el 40% de zona y la provincia en eso nos ha atendido. Así que ya he hecho el pedido para que haya una consideración, el mayor porcentaje de la coparticipación para poder ayudar a nuestros compañeros municipales para que por lo menos tengan una mejora salarial que la verdad que es triste decir lo que gana y más si se jubilan a la mena todavía. Así que esa es mi preocupación, soy un hombre que vengo de tracción gremial, me preocupan mucho los trabajadores y yo quiero que estén bien. Sé que no es una tarea fácil, que va a costar, pero siempre va a estar en mi agenda los trabajadores. El tema salud también lo planteó usted como prioridad durante la campaña. Por supuesto, yo hice campaña en varias cosas que están en un documento que le dejé al gobernador hace un mes atrás. El tema salud para mí es una prioridad porque nos faltan profesionales, porque a la falta de profesionales tenemos las guardias que superan a los médicos que hay y hay que esperar entre dos y tres horas, si bien las enfermeras nos atienden enseguida, pero después hay que esperar, la gente se cansa, se va enojada y realmente son temas a resolver, los turnos. Y después hay cosas que también andan bien, porque yo conozco el hospital, pero nosotros atendemos una hora social como la OCK, nos toca a diario tener la conexión con las autoridades para resolver todos los días temas de nuestros compañeros. Hace un rato salí del hospital y bueno, se va caminando para continuar y tratar de resolver los problemas que la gente a uno le dice. Yo quiero hacer lo que dice la democracia, hacer lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere solucionar esos problemas, el pueblo quiere tener viviendas sociales. No todos pueden tener la casa y solicitar un crédito en el banco porque no le abren la carpeta, porque los sueldos son insuficientes. Entonces hay la posibilidad de construir viviendas sociales a través del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. El pueblo del Partido de Patagón está sufriendo la falta de agua. No tiene agua caliero, no tiene agua cazada, no tiene agua san blás. Todos los recursos destruyen de menos. Donde yo vivo sufrimos las consecuencias. Así que también quiero trabajar sobre ese famoso ecuaducto que realmente ya está en marcha, está en hidráulica de la provincia. Y bueno, hay que buscar los recursos para poder hacer esa obra. Hay muchas cosas que cruzan por mi mente y las he dado a conocer. Y yo quiero mantener mi palabra que voy a trabajar incansablemente para resolver los problemas básicos que la gente exige. La gente quiere los barrios limpios, quieren que las calles de tierra estén arregladas, que tengan riego, que tengan mayor iluminación, que tengan cordón cuneta, que esté limpio, que tengan el servicio de cloacas. Son cosas básicas que la gente pide, pocas cosas. Lo que pasa es que a veces los fondos hay que distribuirlos de otra manera. Yo pienso achicar la planta de funcionarios y con esos sueldos que me ahorre, poner más médicos en el hospital para que la gente esté atendida como corresponde. Ayer, durante el acto donde se celebró, usted menciona que se terminaron los kioscos. Le quiero preguntar a qué hace referencia. A veces ocurren gastos indebidos y yo prefiero primero recibir la entrega del intendente y corregir muchas cosas. ¿Tiene que ver con esto que dice de por ahí achicar la planta de funcionarios y poder destinar ese dinero? Exactamente, ese dinero. ¿Para qué queremos tantos funcionarios? Por supuesto que necesitamos funcionarios, pero hay lugares que se duplican, se triplican los funcionarios y yo creo que el pueblo no tiene por qué pagar eso. Si quiera que vivimos un momento bueno, uno se puede dar el lujo ese, pero yo no lo haría aún en momentos buenos. Yo creo que estamos en una situación difícil y tenemos que empezar a hacer los recortes, pero no por el lado de los que menos tienen, de los trabajadores municipales. Tampoco voy a perseguir a nadie, yo más allá que sea o no peronista, mientras trabaje será respetado el compañero o compañera. Yo no vengo a perseguir a nadie, yo soy un trabajador más, soy un empleado de comercio, sé lo que es trabajar, así que creo que con mis compañeros municipales vamos a tener una buena relación con los sindicatos, porque yo elegí el camino del diálogo, yo elegí el camino de la democracia, por suerte hemos celebrado 40 años y el camino de la democracia es hacer lo que el pueblo quiere, a base de diálogo y consensos para superar cada situación que se presente. Ya en estos días que quedan es muy poco tiempo, de hecho menos de dos meses para asumir, ¿tiene definidos ya los nombres de quienes lo van a acompañar en su gabinete? La idea es discutirlo con el resto de... Sí, por supuesto. Yo en primera instancia, antes de empezar la campaña, hablé con los compañeros que integran distintas agrupaciones, en la necesidad de que me permitieran hacer una campaña sin ningún compromiso de cargos. Primero está, dijo Perón, la patria, después el movimiento y por último los hombres. Así que yo propuse eso, me lo aceptaron y yo le dije que soy hombre de palabra, yo me voy a sentar con quienes me acompañaron, porque fue una elección interna pareja, todos tienen derecho a tener una participación, yo la voy a respetar, lo único que voy a pedir es que sean las mejores compañeras y compañeros, y si hay alguno que no es compañero y quiere trabajar con nosotros y nos dé utilidad, será bien recibido. También jerarquizar a algún empleado municipal que puede tener las condiciones para poder ser funcionario, también, por qué no darle a los trabajadores esa posibilidad. Como hoy un empleado de comercio tuvo la oportunidad de ser concejal durante muchos años, y hoy tengo la oportunidad de ser el intendente de un trabajador, por qué no un trabajador pueda tener un lugar en mi gobierno. Yo en eso siempre fui un ferviente luchador, que los trabajadores tenemos que estar en los lugares donde se destino los destinos del pueblo, como es el Consejo Liberante y por qué no en el Ejecutivo. Ricardo Marino, muchas gracias y felicitaciones nuevamente, y seguramente estaremos en contacto antes del 10 de diciembre y posteriormente también. Seguramente, aprovecho la oportunidad para reiterar mi agradecimiento a todas las compañeras y compañeros que realmente me dieron una mano. Solo no lo podría haber hecho compañeras y compañeros, gracias a todas y a todos a los que me votaron y a los que no me votaron. Yo voy a gobernar para todos ustedes. Muchas gracias. Así pasaba Ricardo Marino, intendente electo del partido de Patagones. Obtuvo ayer más del 40% de los votos y asumirá el próximo 10 de diciembre. Último corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. Miércoles 21 horas. La casita de Nehuen presenta Lavado sin azúcar. Un encuentro de adolescencia.